Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para hacer parte de nuestro canal. Cuando sepas lo que la piña le hace a tu pecho. Nunca dejarás de consumirla. Las mujeres cuando llegan a cierta edad, o a medida que envejecen sus senos se empiezan a caer. Sin embargo, la piña tiene unas propiedades únicas que, ayudan a mantener los senos en su lugar. Esto sucede con solo agregar piña a tu dieta regularmente. La piña contiene antioxidantes, que son muy buenos para el cuerpo. También tiene propiedades que ayudan a combatir el cáncer, por lo que comerla regularmente, proporciona una increíble ventaja para tu cuerpo y tu salud también. El problema con los pechos de las mujeres es que la piel se va estirando cada vez más, haciendo que los pechos se vayan cayendo con el pasar de los años. Cuando se come piña, se obtienen los nutrientes que ayudan a la piel a recuperar algo de su elasticidad, lo que ayuda a que los senos vuelven a su posición. La piña también puede ayudar con el dolor articular y muscular, relacionado con la artritis. Una enzima llamada bromelina es increíble para tratar con estas condiciones, además de que ésta se encuentra presente en todas las piñas. Ésta también ayuda a descomponer las proteínas más complejas para beneficio de nuestro cuerpo, y ayuda a prevenir y aliviar la inflamación. Es el mismo odie de la piña para recobrar la firmeza de tus pechos. Con el fin de disfrutar de la piña, y empezar a ver los efectos de comer ésta rápidamente, te recomendamos probar un batido de piña. Simplemente mezcla la piña, picada en trozos finos con jugo de piña, yogur, agua y cubitos de hielo. Mézclalo todo bien y luego disfruta de ésta bebida antes del desayuno durante el almuerzo. Cuando se trata de consumir vitamina C la piña es ideal, esta vitamina y el ácido ascórbico están ambos presentes en la piña. Puedes obtener el 130% de éstas, con su ingesta diaria a partir de una porción de piña. También ayuda a estimular el sistema inmune aumentando la actividad de los glóbulos blancos en la sangre. Además protege contra enfermedades e infecciones, mejora la reacción del cuerpo para curar una herida e incluso combate el cáncer con sus antioxidantes. Puedes tomar la mezcla dos veces al día. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiéndolo con tus amigos.